Bendice mi corazón y quiero compartirla contigo Dios cuida de mí Y Dios cuida de ti Cátala conmigo Necesito aprender un poco aquí Necesito aprender un poco aquí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Si la puerta se cierra aquí Otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Cántalo conmigo iglesia Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no amo sol Yo no estoy solo porque Yo sé Dios cuida de mí Dios cuida de mí Y bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no amo sol Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí Sin mi vida Sin mi vida no hay dirección Y tu madre va a desesperar Yo sé que existe alguien que me ama Su mano me sostendrá Si la puerta se cierra aquí Otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Oh, Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no amo sol Yo no estoy solo porque Yo sé Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no amo sol Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí Iglesia de Dios cuida de nosotros Nunca nos deja solo Nunca nos desampara Él prometió que estaría con nosotros Todos los días hasta el fin Le mando tus manos al cielo Y dile gracias Señor Gracias Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no amo sol Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Yo amo su casa Y no amo sol Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Yo sé Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí A tus pies Arde mi corazón A tus pies Entrego lo que soy Es el lugar Es el lugar De mi seguridad O de nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me postro a adorarte No hay lugar No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies 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 A tus pies Al de mi corazón A tus pies Entrego lo que soy Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste A tu presencia Me levantaste Hoy me postro a adorarte No hay lugar No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies 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 Y aquí Y aquí Permaneceré Acostrado a tus pies Y aquí Permaneceré A los pies De Cristo De Cristo Y aquí Y aquí Permaneceré Y aquí Postrado a tus pies Y aquí Permaneceré A los pies De Cristo No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar No hay lugar Más alto Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Y aquí Permaneceré Postrado a tus pies Y aquí Permaneceré A los pies De Cristo De Cristo Permaneceré Aquí Aquí Postrado a tus pies Aquí Permaneceré A los pies De Cristo A los pies De Cristo Cúbreme 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 Cuando en las noches me inunda el temor Y siento que la soledad se apoderó de mí Y cuando siento que es poco mi valor por el temor y la inseguridad Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz diciendo vaya estoy aquí Cúbreme Abrazame Escóndeme Bajo tus alas, oh Señor Cúbreme Cúbreme Abrázame Abrázame Y escóndeme Y escóndeme Bajo tus alas, oh Señor No me dejes No me dejes Y deja que sienta en tu corazón Y de tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Cuando en las noches te inunda el temor Y sientes que la soledad se apoderó de ti Y cuando sientas que es poco tu valor Es ese amor Y la inseguridad Pero puedes correr a Dios y decirle Señor Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz Oír tu dulce voz Diciéndome Yo estoy A ti Cúbreme Abrázame Y escóndeme Bajo tus alas, oh Señor Cúbreme Cúbreme Abrázame 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 Y escóndeme Por tus alas, oh Señor No me dejes Y deja que sienta en tu corazón Y es yo Dejes Oír ah Oír ah Oír ah Oír ah Oír ah Oír ah Tu gracia Puede Necesito tu gracia, solo anhelo tu gracia y que no me sueltes nunca, que siempre me sostenga tu gracia, tu amor. Necesito tu gracia para vivir, necesito tu gracia para seguir, yo solo anhelo más, 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 más. Necesito más, más de ti Señor. Necesito más, necesito más, necesito más. Necesito más, necesito más de ti Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia. Necesito más, necesito más. Necesito más, necesito más. Dios te bendiga. Señor, gracias por la lluvia de bendiciones que tú nos das cada día. Cristo salva, te da toda la gloria a ti Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu. Enciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando hoy las vidas. Y cámbiame Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando hoy las vidas. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando hoy las vidas. Manda la lluvia, llenando hoy las vidas. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando hoy las vidas. Y cámbiame Señor. Con gozo, Cristo salva. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando hoy las vidas. Y cámbiame Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando hoy las vidas. Y cámbiame Señor. Música 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 El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Música 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 Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, que sea su oración en este momento, que no nada más salga de labios, sino que salga de corazón, que sea tu oración en este momento, oh, clamamos a ti Santo Espíritu, tu te mueves en este lugar, tú estás para consolar, para aliviar a los cartíos de no, muévete en mí, muévete en mí. Muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Dile con tus propias palabras, dile con tus propias palabras que se mueva en ti, y que tú salgas lleno de él en esta tarde. Espíritu Santo, clamamos a ti, vamos, no se quede callado, pídale al Espíritu Santo, él está aquí en este momento. Oh Espíritu Santo, oh Espíritu Santo, oh Espíritu Santo, danos de tu llenura en esta tarde. Oh Espíritu Santo, oh Espíritu Santo, ven a tocarnos en esta tarde. Siga clamando al Espíritu, siga clamando al Espíritu, siga clamando al Espíritu, siga clamando al Espíritu. Anhelado de tu presencia, tú te mueves aquí, Santo Espíritu. Anhelado de tu presencia, tú te mueves aquí, Santo Espíritu Santo, ven a tocarnos en esta tarde. Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Clama a Él Clama a Él Clama a Él Espíritu Santo Espíritu Santo Muévete en mí Espíritu Santo Muévete con poder en este lugar Que tus dones fluyan en este lugar Que tu palabra fluya en este lugar Que tu poder fluya en este lugar Que tus milagros fluyan en este lugar Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Siga adorando al Señor Espíritu Santo Muévete en mí Espíritu Santo 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 Mi pueblo escúchame lo que voy a decirte Solo será un minuto si tienes que irte No quiero digas nada simplemente escucha Perdona si en un momento te interrumpa Hace dos mil años fui crucificado Mi cuerpo escupido y ensangrentado Lleve todas tus culpas sobre mi costado Para darte la vida eterna como un regalo Y hoy surgen preguntas ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me enviras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente Y dices que me amas Te haces yo muy fuerte en tus razonamientos Has cambiado mi gloria por tus sentimientos A veces por las noches vengo y te despierto Pero ya no te importa hablarme un momento Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas Si la televisión, las modas o la fama Has perdido la santidad que en ti brillaba Sabes más de novelas que de mi palabra Mi anhelo es que no me escuchas Llenarte de unción que rebose tu culpa Que cambies el mundo cada vez que hables Pues el tiempo se agota Se agota Recuerda cuando no estabas en mis brazos Llorabas como un niño Hambre y tu y descanso En cámara lenta tú y yo nos juntamos Las lágrimas caían bailando en un charco Y yo te di una nueva vida Te abrí nuevas puertas Llené tu corazón borrando la tristeza Mas hoy dices que ya tienes hechas tus maletas Que te vas al mundo No importa que suceda No puedes negar Siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves Yo no me haya ido Entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Regresa a mí, a mí 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 Regresa a mí Regresa a mí Voy a seguirte, voy a seguirte, en voz de tu presencia. Voy a seguirte, voy a seguirte, voy a seguirte. Voy a seguirte, voy a seguirte, voy a seguirte, voy a seguirte. Voy a seguirte, voy a seguirte, en voz de tu presencia. Voy a seguirte, voy a seguirte, voy a seguirte. Voy a seguirte, voy a seguirte, voy a seguirte. Voy a seguirte, voy a seguirte, voy a seguirte. 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 Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Señor, yo quiero levantar mi amor. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, Señor, confío en tu gran amor. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Solo tú transformas, dijeron Dios Te amamos, te adoramos Porque no hay Dios, sino como a tu orden Te adoramos, te adoramos 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 Señor, yo quiero levantar mi voz Yo agradecerte por tu obra en mi vida Señor, confío en tu grande amor Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Y da gloria Y otra al avanza tal Señor Cristo, tu nombre sin igual Señor, Cristo, tu nombre sin igual Oh, tu nombre sin igual Señor, Cristo, tu nombre sin igual Señor, Cristo, tu nombre sin igual O nombre sin igual O nombre sin igual La voz toda la gloria Amorada a su Señor Hoy venimos a dormir Amorada a su Señor 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 Es tu pueblo que te adora Es tu pueblo que te adora Recibe nuestro Padre Tan tiempo para ti, Señor Solo para ti, Señor Solo para ti, Señor Es tu pueblo que te adora Gracias por ver el video 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 And with your love Oh, fill me with With all your presence With all your presence With all your power And with your love And with your love Oh, fill my heart Oh, fill my heart You're the love Be well And with your love Nuestra amistad me desperta contigo hasta el final, muy cerca estás, muy cerca estás, más de lo que pienso cerca estás. Y ríos en mí, ríos en mí, yo sé que me amas, me desperta contigo hasta el final, muy cerca estás, muy cerca estás, más de lo que pienso cerca estás. Ríos en mí, ríos en mí, yo sé que me amas, me desperta contigo hasta el final. Ríos en mí, yo sé que me amas, me desperta contigo hasta el final. Ríos en mí, yo sé que me amas, me desperta contigo hasta el final. Ríos en mí, yo sé que me amas, me desperta contigo hasta el final. Ríos en mí, yo sé que me amas, me desperta contigo hasta el final. Amén. 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 Pues tú glorioso eres Señor, y tu nombre es digno de alabar. Y mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Pues tú glorioso eres Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Yo te adoro Señor con todo mi ser, Dios con salmos te alabaré. Yo te adoro Señor con todo mi ser, todo el día te alabaré. Pues tú glorioso eres Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti, yo te amo, en la roca me refugiaré. Cantaré al Señor por siempre, cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Ha echado a la mar, quien lo perseguía, en este caballo ha echado a la mar. He echado a la mar, los carros del paraón. Hey, hey! La 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 Y le exaltaré, mi padre es Dios, y yo le exalto, mi padre es Dios, y le exaltaré, que yo voy a la mar, los carros de Faraón. ¡Más rápido! ¡Más rápido! Que todo sería sabor a miel, oh, nadie me dijo de la espera, oh, larga espera, para ver esa promesa. Ha sido largo este camino y mis pies estar cansados de seguir. Hay han quedado todas mis fuerzas, sepultadas en las huellas del arrenda. Ahora es cuando te necesito, confirmándome que nadie has olvidado. Dime qué falta, solo un poco, para verte llenar. Y pensar que tu tiempo perfecto es, mi alma desesperada no tenía fe. Más ahora entiendo lo necesario del trayecto. Un nuevo día estoy viviendo, caminando en el destino que creaste. En manantiales de bendiciones, disfrutando las promesas que me diste. Hoy tengo fuerzas, voy adelante. De tu mano no hay tormenta que me espalte, ya no hay más dudas. Se fue el temor, tengo paz. Aquí estás. Eres fiel. Eres fiel. Eres fiel. Eres fiel. Eres fiel. Mi mejor adoración es mi corazón rendido a tus pies. Mi mejor adoración es mi corazón rendido a tus pies. Mi mejor adoración es mi corazón rendido a tus pies. Mi mejor adoración es mi corazón rendido a tus pies. Entonces me rendiré. Te adoraré con todo mi corazón. Mi mejor adoración es mi corazón. Mi mejor adoración es mi corazón rendido a tus pies. Te voy a adorar. Te voy a adorar. No me quiero alejar en un segundo de ti. Pues tu amor es grande, grande. Solo a ti quiero cantarte. Pues tu amor es grande, grande. Levanta la mano al cielo que su amor es verdadero. Solo cierra los ojos y adórale sin miedo. Te vas a adorar. Te voy a adorar. Te voy a adorar. Mi mejor adoración es mi corazón rendido a tus pies Mi mejor adoración es mi corazón rendido a tus pies Entonces me rendiré y te adoraré con todo mi corazón Derramaré mi voluntad ante tu trono yo te voy a adorar Entonces me rendiré y te adoraré con todo mi corazón Derramaré mi voluntad ante tu trono yo te voy a adorar Te voy a adorar No me quiero alejar en un segundo de ti pues tu amor es grande, grande Solo a ti quiero cantarte pues tu amor es grande, grande Levanta la mano al cielo que su amor es verdadero Solo cierra los ojos y adórale sin miedo Mi mejor adoración es mi corazón rendido a tus pies Cada paso en esta vida Cada alegro da mi vida oh Dios Siempre has estado ahí Has trazado dulce en la del camino recorrido Dios Siempre has estado ahí y hoy Aunque no encuentro en la del camino recorrido Dios Desde el momento en mi vida confío en tu fidelidad Confío en tu amor Me traigo en tu amor Y si no has tenido así No tengo miedo a los internos que vení 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 No lograré en ti Y lo voy Aunque no pueda ver la luz Desde el momento gris Dejando el lumen de capaz Conmigo en tu corazón Nunca hay bastante cierto para esta tarde Y si no adquirimos ti No tengo miedo a lo que te dejaste en mí Con tal de ver tu amor Solo tú, nadie más Este momento es especial Solo tú, nadie más Contigo quiero hablar Toda mi alma destrozada Has podido limpiar Es tu gracia la que permite Que en tu cena puede estar Solo a momentos de tenerte De nuevo junto a mí Ahora sé que tú has querido Que yo esté aquí Y no hay palabras Que describan Lo que has hecho tú por mí De tu grandeza Llena mi vida Que es solo para ti Eres Dios Que te has hecho pequeño por mí Y murió en esa cruz Para no verme sufrir Eres Dios Eres Dios Y te has quedado en el altar Para poderte adorar Y recibirte con pureza Y humildad Solo tú, nadie más Ahora estás dentro de mí Solo tú, nadie más Así quiero vivir Y no hay palabras Que describan Lo que has hecho tú por mí Eres grandeza De alegría Razón de mi existir Eres Dios Que se hizo pequeño por mí Y murió en esa cruz Para no verme sufrir Eres Dios Y te has quedado en el altar Para poderte adorar Y recibirte con pureza y humildad Eres Dios Que se hizo pequeño por mí Y murió en esa cruz Para no verme sufrir Eres Dios Y te has quedado en el altar Para poderte adorar Para poderte adorar Y recibirte con pureza y humildad Eres Dios ¡Gracias! 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 Sé que estás aquí Aunque no te sientas Y aunque no veas salida Sé que tú me salvarás Porque en ti yo he puesto Mi confianza y mi fe Cúbreme Señor Cúbreme Cúbreme Señor Cúbreme Sé que tú estás aquí Y aunque no te sientas Y aunque no te sientas Y aunque no veas salida Sé que tú me salvarás Porque en ti yo he puesto Mi confianza y mi fe Cúbreme 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 Señor Cúbreme Cúbreme Cuando venga la tormenta No desfalleceré Cúbreme Porque tú eres mi seguridad Porque tú eres mi seguridad Cuando seas echado por la densa oscuridad Cúbreme Cúbreme Señor Cúbreme Cúbreme Señor Cúbreme 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 Porque en ti yo he puesto mi confianza y mi fe Cúbreme, Señor, cúbreme Cúbreme, Señor, cúbreme Cuando venga la tormenta no desfalleceré Porque tú eres mi seguridad Cuando seas echado por la densa oscuridad Cúbreme, Señor, cúbreme Cúbreme, Señor, cúbreme ¡Aleluya! Cúbreme, Señor, cúbreme Cúbreme, Señor, cúbreme En ti yo he puesto mi confianza Cuando venga la tormenta, no desfalleceré, porque tú eres mi seguridad. Cuando se ha acechado por la densa oscuridad, cúbreme, Señor, cúbreme. Cúbreme, Señor, cúbreme. Cuando venga la tormenta, no desfalleceré, porque tú eres mi seguridad. Cuando se ha acechado por la densa oscuridad, cúbreme, Señor, cúbreme. Cúbreme, Señor, cúbreme. Cúbreme, 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 Señor. Cúbreme, cúbreme, cúbreme. Cúbreme, cúbreme. Cúbreme, cúbreme. Mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste, el precio tú pagaste al morir en esa cruz. Inmorado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor. Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás. Exaltado estás, coronado estás. Digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás. Digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús, Cristo Jesús. Inmorado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor. Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás. Exaltado estás, coronado estás. Digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás. Digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús, Cristo Jesús. Pronto volverás. Pronto volverás. Pronto volverás. Pronto volverás. Cristo Jesús. Luis, Cristo Jesús Jesús. En Cristo Jesús, Ribado de Dios. analyze almacenarse Lukás. El amor y muerte verdadero, leけて lleno de todo la honra. Negocean Diosmente déers, desconga 14Into de Dios, キ distort en gloria,ona 57Eloc. Divento de toda la gloria, digno de toda la honra. y toda la honra Cristo Jesús Cristo Jesús Cristo Jesús Cristo Jesús Mi Padre es Dios y yo le salto Mi Padre es Dios y le cantaré Mi Padre es Dios y yo le salto Mi Padre es Dios y le cantaré que yo para amar los carros del paraúl ¡Ey! ¡Ey! La 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 El Señor por siempre, su diestra es solo poder, cantarle al Señor por siempre, su casa es solo poder, echó a la mar, echó a la mar, quien nos perseguía, vino mi caballo, echó a la mar, echó a la mar, quien nos perseguía, vino mi caballo, echó a la mar, echó a la mar, los carros del paraón. La 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 Ante la luz de hoy, siento el haberte ofendido, apartando mi corazón de ti. No quiero vivir así, sufrir con lo que alguien va a hacer. Hoy me suples buen vivir, por tu misericordia, Señor, me entrego a ti. Hoy no eres tú, de mi corazón. Poder sentir que el tiempo ya no es tiempo, poder de ir y de felicidad. Poder cantar, poder cantar de gozo y de alegría, poder gritar de tu amor y cada día que así me das. Que en mi fluya de tu amor queda vida, y sume que en tu manantialo, mi Señor. Y llevar a los necesitados, a que conozcan de la verdad, que es libertad. Te pido fuerzas, yo quiero hacer, tu voluntad. Más que una bendición, es poder hoy cantar tu mensaje de amor. Siento el haberte ofendido, apartando mi corazón de ti. Tu vino nuevo en mi corazón. Tu vino nuevo en mi odre nuevo, rávame tu sangre, carmecín. Siento el haberte ofendido, rávame tu amor y cada día que así me das. Poder sentir que el tiempo ya no es tiempo, poder reír y de felicidad, poder cantar de gozo y de alegría. Poder brindarle tu amor y cada día que así me das. Que en mi fluya de tu agua queda vida, y sumergirme en tu manantial, con mi Señor. Y llevar a los necesitados, a que conozcan de la verdad, que es libertad. Te pido fuerzas, yo quiero hacer, tu voluntad. Si en mi Señor, a ti toda la balanza y toda la oración, mi alma te alabo Señor. ¡Vamos! 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 Poder sentir que el tiempo ya no es tiempo, poder reír y de felicidad, poder cantar. poder cantar de gozo y de alegría, poder brindarle tu amor y cada día que así me das. Que en mi fluya de tu amor queda vida, y sumergirme en tu manantial, con mi Señor. Y llevar a los necesitados, a que conozcan de la verdad, que es libertad. Te pido fuerzas, yo quiero hacer, tu voluntad. Te pido fuerzas, yo quiero hacer, tu voluntad. Aurea Jango 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!